Lo que más nos gusta de Libitun es que es una experiencia integral, no solo el aspecto musical, sino de la convivencia con todos sus compañeros, que al fin y al cabo le enriquece muchísimo, cada uno de una parte, con unas vivencias distintas, con otros instrumentos. Es estupendo y nosotros repetiremos. De hecho, el año que viene seguramente vendrá también nuestro hijo que toca la junta. Los profesores, pues, ¿qué vamos a decir de ellos? Que son estupendos, maravillosos, estamos encantados, vendremos, por supuesto, mientras él creo que quiera venir. El profesorado es joven, con entusiasmo, y aprenden y se divierten. El hecho de combinar la diversión con la educación es un tema importante y de hecho a Libitun lo ha conseguido. El ambiente es extraordinario. Mi hijo en particular ha tocado más en una semana que todo el año me empalma, o sea que profesores excelentes y todo, pues, el ambiente es de una cordialidad exquisita. O sea que no tengo más que ver con cosas buenas de este concepto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!